Para comprobar que no exista fuga de compresión por las válvulas del motor, primero vamos a quitar la cabeza del motor, después la vamos a voltear, vamos a echarle gasolina en las válvulas de admisión y en las válvulas de escape de cada cilindro, entonces debemos de ver que no fuge la gasolina para que pase la prueba, también pasa la prueba si fuga la gasolina lento, esto último puede generarse por la suciedad que está entre la cabeza del motor y las válvulas de admisión y de escape, donde definitivamente no pasa la prueba es si fuga la gasolina rápido porque tiene las válvulas chuecas, aquí vemos que no se fuga la gasolina por este cilindro, está fugando un poco, entonces es debido a la suciedad que quedamos entre entre válvula y cabeza del motor, suscríbete a electrónica automotriz desde cero en youtube, auto electrónica tv en facebook y doctor mecánica en tiktok y nos vemos hasta otro vídeo.